¡Ey qué! Tengo que remontar, perdimos 1-2 en casa contra Racing Y es el primer partido de hoy Es que no hay mucho más Si ganamos, iremos a la final Y en la final la jugaré Y si juego, pues es difícil que pierda Vamos a decirlo así, no, es difícil que pierda Así que vamos a comenzar Tenemos este partido contra Racing Y sin más, veamos qué me dicen Sugerirte a la capitania ¿No te parece buen capitán TV? Izquierdo Vamos a hacer caso a poco Sí, vale Oye, que me dice que es izquierdo Oye, a mí ya ves, no sé No me va a tomar capitán ¿El juego me dice izquierdo? Voy a hacer lo que me diga el juego Porque el juego es el que va a hacer que gana pierda Así que vamos a hacerle caso Y vamos a ir a la rueda de prensa previa A este partido que decide Decide la temporada Porque si ganamos Vale, dejadlo segundo Un segundo Vale Bueno, pues es que tenía puesto el volumen de la tele No pasa nada Ya no hay volumen No sé qué me han preguntado A ver, ¿hay esperanzas para el partido en el Odromo? Pues a ver No hay presión Hombre, no hay presión A ver, no hay presión Es la primera temporada, no No hay presión Vale ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro contra el Racing? Pues... Pues a ver No es un partido contra cualquiera Son las vueltas en finales de la Libertadores Pero vamos a decir eso Como manager, ¿cuál es tu reacción Ante un estado de forma tan irregular? Pues... Que los suplentes no darán partidos este año ¿Qué quieres que te diga? Eh... Me habéis dicho que este icono Este va el apretón de manos También es muy bueno, ¿no? Para subir la moral a las prensas Vamos a darle a este, venga Sí No, creo que no No, el apretón de manos no era Era el del aplauso Creo que era el del aplauso El que era bueno también Me habéis hecho en comentarios Habrá que probarlo Cuando aparezca De momento el equipo Pues debería estar motivado Creo que es suficiente motivación Jugar a unas semifinales De Copa Libertadores Jugamos fuera de casa Contra el Racing Y es un partido que decía La temporada Así que no jugaremos la final Si no habrá que hacer Una segunda temporada 0-3 Ganamos A Racing Joder, qué victoria, tío Qué victoria Qué victoria, tío Igual esperaba 11-1 O algo así Que 0-1 no me habría clasificado Por cierto Pero 0-3 Goleado fuera de casa Racing Después de golear también A la anterior rival También tuvimos un empate en casa Y goleamos fuera Increíble Increíble, tío Fabra, izquierdo Nuestro capital Por supuesto Izquierdo ¿Quién es TV? ¿Quién es TV, no? Y Diago Almada Diago Almada ha sido el que ha marcado Ese tercer gol Pues con 0-3 Nos vamos a la final De la Libertadores Así Así sin quererlo, eh Sin quererlo Primera temporada De hecho A la mitad De la primera temporada Vamos a Tener la opción De ganar la Libertadores O la Copa Latina Llámadla como queráis 27 de noviembre Contra San Lorenzo Estamos a A 7 de noviembre Tenemos hoy la final La final de la Libertadores ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? Tenemos hoy La final de la Libertadores Agustín Obando No sé quién eres Voy a aceptar Y por aquí tenemos también Una oferta por Capaldo Esta se la voy a negociar Un millón Venga, sí Sí, venga A ver qué pasa ahí Obando La verdad es que Ni he enviado potencial Y nada Pero entiendo que está transferible Y Capaldo Capaldo también Vale, pues eso Pues eso Pues muy bien Pues estamos a la final De la Libertadores La verdad es que no lo esperaba A ver, posibilidades había Posibilidades había Porque tampoco eran tantos partidos Aparecíamos en ¿En qué aparecíamos? En cuartos Creo que sí Creo que eran cuartos Creo que han sido cuartos Y semifinales Que tampoco ha sido aquí Algo súper elaborado Ha sido cuartos Y semifinales Y aquí, como decía Empatamos a uno en casa Ganamos 0-3 fuera Y contra Racing Pues Incluso más difícil, ¿no? Porque perdimos en casa 1-2 Y hemos ganado 0-3 fuera Es increíble Lo que hemos hecho Contra Racing Y cómo estamos En esa final De la Libertadores Pero La temporada no acabará Cuando acabe la Libertadores La temporada acabará Cuando acabe la temporada Con Boca Vale, acabaremos La temporada con Boca Tenemos partida Contra Vélez Fuera de casa Como visitantes En Liga No estamos en una buena situación Esto es así Podríamos poner quizá Como objetivo Ganar la Liga No, es que si nos ponemos Con la Liga No, no, no No, a ver No, no, no No, no he hecho nada No he hecho nada, ¿vale? Nadie ha oído eso, ¿verdad? No, nadie Vale, seguimos Vélez-Buenos Aires Fuera de casa de nuevo Después el subidón De ganar a Racing Por supuesto Teníamos que ganar Y 0-4 Madre mía Pero qué goleada Pero qué está pasando aquí hoy Salvio de penalti Salvio de penalti De nuevo McAllister Y Maracone Han sido los goleadores En este partido Esta victoria Tres puntos más Cuatro goles a favor Y un partido Una buena victoria Fuera de casa Nos quedamos a cinco Independiente, ¿vale? Cinco puntos Nos separan de Independiente Que ha ganado Doce Independiente Que ha ganado Doce Y ha empatado Uno ¿Podremos ganar Una liga independiente? Pues muy difícil Por eso decía Lo de la liga Que iba a decir Lo de la liga Pero es que no Es que no Porque este año Las ligas Vemos cómo son las ligas A ver, vamos a hacer Los aplausos Sube Está claro que sube No, es positivo Pero No sé, yo creo que La flor de loto Esa sube más Bueno, decía Las ligas este año Son muy complicadas Y que si nos tenemos Que poner a ganar La liga de Argentina Me diréis Juega la liga de Colombia Y juega la liga De no sé dónde Y la de no sé dónde Vamos a centraros En los torneos continentales Porque si no La serie se hace eterna Y no creemos eso Bien Digo bien Por decir algo Hatchongodoy Venga No sé a quién Me ha quitado El entrenamiento La verdad No sé si se habrá Lesionado a un jugador Es posible Es posible Que se haya lesionado a alguien Si no No sé a qué viene esto Le iba a poner ese De regates y tal Pero lo tiene ya Casi todo en 80 De hecho Todo en 80 mínimo Así que Vamos a hacer que entrene Otras Otras cosas Otras Atributos No sé quién se ha lesionado Pero lo vamos a ver ahora mismo No No veo nada Ninguna lesión Bueno no sé Vale Whitecaps Paga 7.60 Voy a negociar Vale Voy a negociar No he guardado Sé que no he guardado Igual se rompe Igual sale mal Pero No me apetecía guardar Porque tampoco voy a pedir aquí 3 millones Voy a pedir 8.50 Ya no paga 8.50 Pues 8.25 8.50 8.30 Mira pues Va a pagar 8.50 seguro Si paga 8.30 Paga 8.50 seguro Quizá podría haber pedido más Quizá Ahora mismo una oferta Y ha rechazado irse Es que los jugadores estos pesados Están en todos los equipos Tío En el Madrid En el Liverpool En el equipo que sea Tienes a jugadores estos pesados Que no se van Tío Qué pesados Qué jugadores Qué juego este ¿Por qué no se van Estos jugadores Debería el juego De alguna forma Facilitar estas Salidas Porque son bastante molestas Adiós Que la final de Libertadores Esa ida y vuelta Pero bueno Espérate Que cada cosa cambia Una cosa cambia A ver Sigue siendo una final Voy a jugar la vuelta A ver Es una final a doble partido Pero juego a finales Si juego a finales Juego a finales Pero no voy a jugar Los dos partidos Jugar a la vuelta Que es el decisivo Y donde podemos ver Cómo levantamos el título Entiendo que sí Y por cierto Los partidos son entre semana Y tenemos liga Al fin de semana Aquí no es que pare la liga Ni nada No, no, no Aquí en medio de la competición Los dos partidos Las dos finales O bueno La ida y vuelta De la final Vale Pues Tenemos partido contra Unión No sé qué equipo es este Unión Es Unión Nos enfrentamos a Unión En casa Y teniendo La final de Libertadores Después de esto Pues aquí tiene que jugar El equipo suplente Y el equipo suplente Se la va a pegar Todos lo sabemos Todos sabemos Que el equipo suplente Se la va a pegar Pero ¿Qué hago? ¿Qué otra opción tengo? Mira Parece que llorando Funciona Oye Pues me voy a poner a llorar Cada vez que tenga que jugar Para el equipo suplente Igual funciona Igual ganamos Pues no lo sé De verdad Esperamos un empate O una derrota Vale Ganamos el partido Mejor para nosotros Evidentemente Alonso Y Boadol Los goleadores Se ha lesionado Marcelo Díaz Marcelo Díaz Creo que se llama Díaz seguro Diría que Marcelo De nombre Pues me lo he inventado Oye Me lo he inventado Oye Podría ser Marcos Díaz Se ha lesionado Ah vale Cinco días Cinco días No es No es una lesión grave Pues no es una lesión grave Pero puede molestar Capaldo vendido En cuanto se abra Periodo de traspaso Se abandonará El equipo Vale En cuanto se abra Que entiendo que aquí Será como el mercado De invierno en Europa Efectivamente Vale Pues ahí tenemos ese mercado Que no sé si aprovecharemos O no Para fichar Sí Es probable que sí O no Dependerá Sobre todo De las salidas Que haya Vamos al entrenamiento Y que sigan subiendo James 77 Bien Bien Es una medida importante Sabéis que estos jugadores Mi intención es llevármelos A Al próximo equipo Me habéis dicho Que este año No se puede hacer Lo de ponerle cláusulas De Bajas A los jugadores Veremos como hacemos Para llevárnoslo A un equipo de Asia Veremos como hacemos Para llevarnos estos jugadores A Asia O a Europa No sé dónde me los llevaréis Pero Pero es complicado Es realmente complicado Llevarme estos jugadores A Asia O a Europa O donde sea Veremos como 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 lo hacemos Aquí Esto es una forma muy buena No me cuentas tu vida No me cuentas tu vida Porque no me interesa No me interesa Ávila No me interesa No Es que no No hay debate No hay debate Es que no me interesa Rueda de prensa Previa a esta Final Previa Rueda de prensa Previa al partido de Líder Gracias por estar aquí Podrías decirnos si habéis preparado Algo especial para esta final O si enfrentáis a San Lorenzo de Almagro Vuestro rival Promete ser un partidazo Hombre Rival de Boca River ¿No? No sé El resultado reñido del último partida ¿Afectará vuestra estrategia Para el encuentro contra San Lorenzo? No, no afectará Porque anterior partida Ha jugado a los suplentes No sé ni cómo han ganado La verdad Mira Este es el de los aplausos ¿No? No, también ganaremos Al San Lorenzo de Almagro A ver Bueno Sube bien Sube bien la moral El equipo ha ganado Resultados muy dispares En la irregularidad Hombre Pues ahora no venimos En mala racha Mis jugadores mejorarán enseguida Ya verán los que somos capaces Mis jugadores mejorarán enseguida Es mentira Es mentira Bueno, cuando jueguen Los titulares jugarán Ganarán la mayoría de los partidos Pero cuando jueguen los suplentes Pues pasará Todo lo contrario Perderán la mayoría de los partidos O pincharán en la mayoría de los partidos Vale, pues La ida de la final No hay mucho más que ver aquí Es un partido No voy a decir Ha vida o muerte Porque no lo es Tenemos un partido de vuelta Para corregir Lo que veamos ahora Pero bueno Es un partido que Vamos a ver cómo acaba Boca Juniors San Lorenzo en casa Es que es increíble Tío Ávila me dice Que quiere jugar Juega De suplente Yo no lo he puesto De titular Y marca Pues muchas gracias Ávila 1-0 Hemos ganado San Lorenzo Y dejamos en carrera Una final Que voy a rematar Yo jugando Así que no hay Por qué preocuparse Ávila ¿Qué pasa? Creo que podría haberlo Mejor en el partido Contra San Lorenzo Pero gracias por sacarme ¿Has marcado el gol De la victoria Y me dices esto? ¿Cómo han tenido Que estar de mal? ¿Para qué me estoy Diciendo esto? Han tenido que hacer Un partido Completamente lamentable Y un gol de suerte Habrá metido un gol De rebote O empujándola O algo así Porque si no No sé a qué viene esto Eso O que el juego Está ronísimo Que también es una opción Bastante viable Y que puede ser Bastante correcta Pues a ver ¿Qué le voy a decir? No te desanimes Se han marcado el gol De la victoria ¿Qué quieres que te diga? No te he visto jugar Igual se ha hecho Un partido lamentable Pero han marcado el gol Es que no lo sé No lo sé, no lo sé Tenemos partido Contra Argentinos Juniors Claro Claro Es que después de esto Viene La vuelta de la final Claro ¿Qué implica eso? Que otra vez Nos toca llorar Para ver si conseguimos Ganar el partido ¿Recuperaréis terreno? Pues hay que intentar Hablarlo Estamos cuartos ahora mismo Pero es que si los de arriba No fallan ¿Qué crees que hay? Nosotros no estamos fallando ahora Y cuando hemos fallado Ha sido la mayoría de partidos Por los surventes Oye Ya llevan varios Varias pruebas Se pregunten a preguntarme Por el estado de forma irregular No, no Y nos vamos a ir al calendario A comprobar ese estado de forma irregular De que me están hablando A ver A ver A ver el estado de forma irregular Que quiero verlo Victoria 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 Empate Empate Bueno Cuatro victorias seguidas Cuatro victorias seguidas Es una Tendencia positiva Cuatro victorias seguidas Y cinco partidos Sin perder Creo que es una tendencia Positiva La que tenemos ahora mismo Que en general De la temporada Hayamos tenido algo De irregularidad Pues eso puede ser Eso no te lo voy a decir yo De Rossi ha bajado Pero por la edad Es obvio Que iba a bajar En algún momento Veo que Badiazil Ha subido Y poco a poco Pues tienen que ir Tienen que ir tirando Estos jugadores Los jóvenes Los jóvenes jugadores De esta serie Tienen que ir tirando Los Badiazil Los James Los Hudson Odoi Los McAllister Incluso Aunque no sea un fichaje De la serie Los Thiago Almada Los Boadu Estos jugadores Tienen que ir tirando Para arriba Pero ya Pero ya Sobre todo Para intentar levantar la liga Levantar la liga No me refiero a ganar Me refiero a levantar Un poco El rendimiento En la liga Aunque Es que al final El rendimiento ¿Cuál es el rendimiento De este equipo? Pues con los titulares Bien casi siempre Prácticamente siempre En todos los partidos Y con los suplentes Depende de lo que Le apetezca al juego ¿No? Ya sabemos Cómo funciona esto Argentino viene de perder Tres partidos seguidos Y pierde cuatro Y pierde cuatro Gracias 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 Los suplentes Han ganado dos partidos seguidos Igual esto es la primera vez Que lo hacemos en FIFA 20 No lo sé No sabría deciros Pero igual es la primera vez Que hacemos esto en FIFA 20 Porque la cantidad de partidos Que este año se pierden Con los suplentes Es increíble Vale pues Victoria Gracias Bien Sale Sanado Alonso Ávila ha vuelto a marcar Esta vez de penalti Ha marcado Bufarini Ha marcado también Boadou Boadou Que está marcando goles Y va a marcar más Cuando sea titular Porque estará rodeado De mejores jugadores Obando vendido Mira la segunda Se ha quedado este jugador El pesado se ha ido Y uno de Alonso Siete días fuera Y nosotros que vamos a jugar Esa final Vamos a jugar Esa final Vamos a ganar La Libertadores En la primera temporada Ya veremos que hacemos Cuando acabe la primera temporada Ya veremos que hacemos Pero si el objetivo Era ganar la Libertadores Y la vamos a ganar Franco y en botella Europa No sé si Europa O Asia Es que igual Podríamos empezar En el fútbol latinoamericano Después irnos a Europa Y retirarnos En Asia Podría ser un buen plan ¿No? Podría Podría ir bien O quizá podríamos Pasar de Argentina A la Liga Estina Donde se paga bien Y después Nos vamos a Europa A jugar una competición En condiciones Vale Eso ya es Hablarlo Es verlo Quedan dos partidos Para acabar el mes de diciembre Vale Tenemos ahora un parón Tenemos ahora un parón No sé si será el último partido De ser la primera vuelta Pero tiene toda la pinta Bueno lo veremos ahora Antes el partido Antes Al final contra San Lorenzo En esta Copa Latam Esta Copa Latina Que se llama aquí Esta Copa Libertadores Que no tiene el formato Original de la Copa Libertadores Pero bueno Es como si lo fuese Tío Hace años tampoco estaba El formato De la Champions No estaba licenciada Pero estaba la Copa de Campeones Que era exactamente igual Así que no Es tontería Bueno No sé No sé ni que me han preguntado Yo he ido contestando Por inercia Vale Pues partido contra San Lorenzo Vamos A esa final Se la perderá Se la perderá Un par de jugadores Se la pierde Zarate Y se la pierde Lisandro López Si no me equivoco Vamos en el Libertador Pues aquí estamos En el Libertador Para esa final De Copa Libertadores Que mejor dicho Igual está Igual tiene ese nombre Por la Copa Libertadores No lo sé Es un estadio genérico Así que podría ser Perfectamente Bueno estamos aquí Jugamos fuera Jugamos fuera Este partido de vuelta La Libertadores Creo que A día de hoy Es partido único De hecho creo que La última Libertadores Ha sido a partido único Que fue la final Entre Flamengo y River No sé por qué Está esa doble partido todavía En fin Supongo que con el formato Nuevo que meterán en marzo Pues cambiará Pero A día de hoy No tiene mucho sentido Esto de la final a doble partido Cuando ya en la vida real No es así En fin Bueno El partido Diría que es el primer partido Que vamos a jugar Con el equipo titular De Boca Y sin más Vamos a por ello Qué bien Marcone tocando atrás Para la de Rossi Qué bien lo ha hecho Marcone Tío Qué bien lo ha hecho Marcone Y en medio centro defensivo Pero se incorpora bien Al ataque Regatea Pasa atrás Y de Rossi Que la empuja Y marca El primero Está con la primera parte Vamos 0-1 Descansos 0-2 En el global De esta final Que no parece Que se vaya a complicar Salva Andrada Decía que no se complicaba Pues Pues ojo Oh Has sobado ahí con Tevez Y Tevez que falla Tiago Almeida Tío Sale 15 minutos A jugar al campo Y revoluciona el partido Con este Golazo Se acabó el partido Se acabó la final Ganamos La copa Libertadores Realmente tampoco Hay mucho misterio aquí Si llegaba la final La iba a ganar Esto es así Además Final de vuelta Y he ganado el partido De ida de simulando Así que no me podéis decir Ha ganado porque ha jugado Bueno sí A ver He jugado es verdad Pero Teníamos un buen resultado De la ida Para ganar incluso simulando De hecho habéis visto La Libertadores Que en casa Es que de los tres partidos De Libertadores El único que hemos ganado En casa Ha sido el de la final Y los otros Los hemos ganado 0-3 Y 0-3 Los en cuartos Y Y semifinales En fin Pues con esto Damos Por concluido El objetivo El objetivo De estar con Boca Juniors De estar con un equipo En Latinoamérica Era Ganar la Copa Libertadores Y lo acabamos de hacer Episodio 5 6 ¿Qué episodio es este? Episodio Episodio 5 Diría Episodio 5 Hemos ganado La Libertadores Ahora mismo Podríamos coger E irnos a otro equipo Pero no voy a hacerlo Voy a acabar Al menos Una temporada Con Boca Juniors Y después No está fácil Como decir Después me voy a Europa Después hay una serie De condicionantes Que son las ofertas Que se reciben Y los equipos A los que puedes ir Porque no puedes ir A todos No puedes ir Al equipo que quieres Eso en PESI Podríamos hacerlo Aquí no Aquí dependemos De lo que el juego Nos ofrezca Si a mi no me ofrecen Irme a Europa No me puedo ir a Europa Si a mi no me ofrecen Irme a Asia Yo no puedo irme a Asia Así que Ojo con eso Porque Igual Igual no es todo tan bonito Igual hay cosas que Que pueden acabar siendo diferentes No Hay que verlo Hay que verlo eso Bueno campeones de la Libertadores Ahí está En la primera temporada La verdad es que no lo esperaba Para nada Es que no lo esperaba Para nada Y además ha sido A mitad de temporada Ni siquiera hemos Terminado la temporada Salvio sigue en plena forma ¿Qué opinas de su actuación? Pues tampoco Debe mantener la constancia Tampoco me ha parecido Nada al otro mundo Una victoria Como con los dos goles En Buenos Aires Crece y el desenlace Pudo haber sido diferente Hombre ha habido un momento En el que ha podido marcar San Lorenzo Habría sido el empate Pero habría seguido Yo por delante En el global Salazar ha sido Uno de los mejores jugadores Del equipo contrario ¿Os ha costado superar La línea defensiva? Bueno la verdad que sí Podemos aprender de él Bueno pues con eso Ventilamos esta entrevista Post partido Y acabamos con el objetivo De conseguir a Libertadores Por cierto Acabo de ver aquí Una caída importante De Independiente ¿No? Uy que ha pasado con Independiente ¿Qué ha pasado con Independiente? Que se ha caído Ha tenido una caída importante Por lo que veo ¿No? Eso deben de ser Por lo menos Un par de pinchazos Efectivamente Llevaba solo un empate Ahora lleva un empate Ahora lleva dos empates Y una derrota Por tanto Ha empatado uno Y ha perdido otro En este tramo ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos tiempo de De dejar aquí De dejar aquí el vídeo Pero no voy a dejar aquí el vídeo Vamos a ver Vamos a dejar aquí el vídeo Pendojo No, no vamos a dejar aquí el vídeo A ver No lo voy a hacer Por el tema estadística ¿Vale? Me renta más Ver ese último partido Y ya para el tema estadística A mí me va a ser más cómodo Y vosotros vais a ver Más contenido en este vídeo Así que no os vais a quejar Vamos a ver este partido Ya con ese partido Así que dejamos ¿Quién será jugador del año 2019? Cristiano Neymar, Messi o Sterling Eran los que aparecen ahí Tenemos el equipo Tenemos el equipo cansado Confiamos en los suplentes Una tercera vez A ver, es que tres seguidas No van a ganar ni de coña Ni encima fuera Tres seguidas Y siendo partido fuera No van a ganar ni de coña Vamos a intentar acabar bien ¿Vale? Vamos a intentar acabar bien Venimos a ganar la Libertadores Venimos contentos Venimos de que los suplentes Ganen dos partidos seguidos Eso es histórico En este FIFA 20 No es el momento de perder Así que voy a ir con los titulares Que están cansados Pero van a tener un mes ahora Un mes, un mes y medio Para descansar Así que por favor Un último esfuerzo Gana de este partido Y todos contentos Rosario Central Boca Juniors Y todos contentos 1-3 Victoria Salvio Tevez Y Tiago Almada ¿Qué crack Tiago Almada? Brutal lo que ha hecho en la final Otro gol ahora Y sigue Sigue yendo a más Pues con esto ahora sí Dejamos el episodio de hoy ¿Dejamos el episodio? ¿Cómo? Porque no sé si es el último partido De la primera vuelta Hay parón Hay parón Es evidente No, no es el último partido Porque son 24 equipos Vale Todavía quedan bastantes partidos Para acabar esa primera vuelta Pero En este parón Nos quedamos en esta situación Con 13 victorias Dos empates Una derrota Hemos pinchado tres partidos 13 de 16 Que es una tontería Pero claro Viendo cómo están Los equipos este año Pues ya lo está viendo ahí Independiente lleva Los mismos puntos que nosotros Racing lleva Los mismos puntos que nosotros Y River Ha ganado 15 de 16 Solo perdiendo uno Así que bueno Pues eso es lo que tenemos Y cuatro puntos Son los que nos separan de River En este parón Que tenemos ahora En la liga Veremos qué hacemos En el futuro de la serie Porque por ejemplo Ahora de trabajos Yo estaba mirando Antes de empezar el episodio Y solo había trabajos En Argentina Y se sigue habiendo Solo trabajos en Argentina Si esto quiere decir Que yo no voy a poder salir De Argentina Pues es un problema Igual cuando llegue El final de temporada Hay más No Disponible No lo sé Lo veremos cuando llegue El momento Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!